Malas noticias para María Patiño. Tras la estocada de Chelo García Cortés en Telecinco, se veía venir. Chelo García Cortés se ponía el sábado al frente de Socialité. La colaboradora, convertida ahora en presentadora, daba la talla en el programa de Telecinco. A la espera de los datos de la audiencia de la jornada, algo que preocupaba a María Patiño. Socialité vivía un terremoto este sábado que se saldaba con Chelo García Cortés, convertida en presentadora. Mucha era la expectación que generó este revuelo, y su paso por el programa se saltó con unas críticas de lo más positivas, algo que preocupaba a María Patiño, ya que aseguró que no quería que perdiera ninguna décima del programa. La duda era si Chelo iba a conseguir subir los datos de audiencia, mantener los datos que había María Patiño en jornadas anteriores, o si bajará drásticamente la cifra. Finalmente, el paso de la periodista ha generado un buen titular en audiencias. Y es que la emisión del pasado sábado se ha convertido en el tercer mejor dato de la temporada. De ese modo, Chelo consiguió reunir a 1.422.000 espectadores y un fantástico 16,1% de cuota de pantalla. De ese modo, Chelo García Cortés ha logrado marcar el tercer mejor dato de la temporada. Queda así por detrás de la emisión del sábado 10, domingo, día 11 de octubre, donde el espacio marcó un 16,9% y un 17,5% respectivamente. Por su parte, María Patiño logró marcar un buen 13,9% de cuota y 1.569.000 espectadores en la jornada dominical. De ese modo, queda por debajo de la emisión presentada por Chelo García Cortés. Pero destaca la conexión que tiene Patiño con los espectadores, ya que la periodista ha trabajado muy duro para fidelizar al público y para poco a poco ir convirtiéndose y consolidándose como líder cada fin de semana. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.